Señores, llegó la vampira acá. Vampira era tú. Ahí tenemos... A mí no me diga nombre. A mí no me diga nombre, que dónde estoy metiendo contigo. Pegalina. Pegalina era tú. Ah, vamos a poner a Pegalina. ¿Eso es ese nombre tuyo? Ah, tú no, el nombre es tuyo. Tú sabes que eres tú, pero es pelota, como se llama. Señores, la Pegatina. Pegatina era tú. No, Pegalina. No, Pegatina era tú. Tú sabes que eres tú, pero es pelota, que no puedes conmigo eres tú. Ayer vino. Ah, qué me importa. Y Annie no le dio cuenta a ella. No, Annie no, porque yo me iba de una vez. Claro. Yo me iba de una vez, porque tenía cosas que hacer. Te quedaste sin pito, sin flauta. No, no, te quedaste tú. ¿Qué hiciste? No. ¿Tienes cosas que hacer? ¿Qué hiciste? Nada. Nada. ¿Qué? ¿Para que yo no hice? Que sepas tú. Nada. Que sepas tú. ¿Qué haces? Ella siempre hace en la casa. ¿Pero qué hace Nancy? Lleva de vida en los bonitos. No, no, yo me llamo de vida. Es que lleva de vida en los bonitos. Una barra. Bájala tú, porque yo supe trabajar contigo. Y le está en tu boquita. ¿Y qué es lo que dice que ella hace? Porque ella no tiene ni marido, ni tiene hijos de ti. Que sepas tú. No, no entera. No me acabe, no entera. No tengo marido. Yo voy a ver si sepas tú. ¿Por qué tú crees que la mujer de la vecina no la deja entrar a ella ya porque ella va a enamorar del señor? Es mentira. Ya yo sé a mí me lo digo. Es mentira. No te estoy contando. Ay, si llévate a la gente, me pavola. Pero que sé que ella te oficia de ti. No, yo no. Yo no sé yo con ese paquete. Usted se equivocó. Deja de punchar el celular. Paloma, para igual. Si lo dañe el celular, dime que te lo arregle. Que te va a quedar ahí sin nada. Paloma. Yo no sé el paloma. Señores, miren. Yo no sé el paloma. Pegamento eres tú. Pegamento eres tú. Pegalina. Pegalina. Yo tú te la ojo, pero pegado. Yo me a pecho. Ajá. Ah, pegalo. Tú también te vas a caer tu peluco. A ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Que peluca. Está limpio. Ay, sí, ponemos. Como la fe. Que peluca tienes. Que a tú que tienes una peluca. El cafecito de Pegalina. Pegalina eres tú. Vino, lleno. Ah, lleno fuego. Vino como día. Sí. Señores, a las seis se apareció. Me gusta a las siete. Mentira a las siete. A las siete. Pues no es más. Pero me gusta, pero es mentira. Lo dijiste ayer. Ajá. No, no. No, 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 no. Pues pelo macho a las siete. Eh, eh, eh. Acabas de mirar, ni, ah, ni, ah. Se lo iba a llevar. Se lo iba a llevar. Se lo iba a llevar. No, no, no. ¿Qué me importa? Gatúbela. 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 Gatúbela tú. Mm-hmm. Pero yo me fui a andar con Aña ayer. Sí, que me importa. Yo salía más de ahí. Eh, salía. Salía. No, salía, no. Salía, no. Que me puede llevar. Sí, mantéme esa. Salía. No, salía, no. Que me puede llevar. No. No. Tuve la mente a la risa. ¡Eh, palomazo! Paloma. No, eh. Esto te digo yo, palomazo. No, eh. Tu pegabal pasó. Tu ya pasó. En tu mente transparente. Yo le dieron acá. Ella solamente va, se lleva, se lleva, se lleva a Colón, si no. Ajá. Ajá. Ay, tú, Roberto está loco. Se pone nerviosa. No, yo no. Deja de ser uno mío, yo me echar paro. Mira, ven, Ani, ella sigue mirando. Ay. Ay, Ani, Roberto está loco. Déjame grabar, déjame grabar. Ven con un faidito mañana. No, es que no. Ah, sí, pa' que tú, ustedes, a la batalla prometen a probarme. Pa' que Roberto te haga eso. No, si te lo prometiste. Mira, tú, la loca. Ay. ¿Qué, por qué digo? Pa' que Roberto te haga eso. No, a mí no. ¿Qué? No, a mí no. A mí no. Tú, qué loca. En la calle, sí. Pa' bebé. Es muy loco. En la... En la calle. Ah, tú. Ah, tú, me están pasadas, ¿no? ¿Eh? Ay, mamá, le salen los ojos. No, a mí no. Te va a Colón. Yo no. Mira, bueno, lo llamas de mamá porque... Te va a Colón para que le resuelva, Nancy. No, a mí no. Señores, estamos aquí en el café de la mañana con pegalina. No, pegalina era besta. Vamos a pelear el pegalino a Roberto. No, pegalino eres tú. No, pegalino eres tú. Vino ayer y se quedó fronando en el aire, en el aire. Pegatino es aquí en el aire. No, yo salía una vaca que no voto. Salía. Saliendo que pueda salir. No, pegalino eres tú. Vale, me esta aparicual. Sí, palomo. Ay, te apagamos. Joe, soy yo así. Vale, a ver, ahí te apagamos. No, pegalina, a si tú no encounteras, no va encontrar, me jagra a otro. Al�, paloma mas o vieja pariguame, pariguaje eras tú tú, tú tú, tú, tú. Paloma. Paloma eras tú. y los sábados son para aplicar que son familia novedades para los domingos ya es para mí toma no tomando para descansar para no ir a trabajar llevando vida para los machos que yo no salgo de la casa para los machos y va a salir la hora de salir con colomba no 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 hay menos que tengo tu palabra yo no te llamo está loco tú me proteja me protege ahí si no te va a ver tú no 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 pero parece que tu estabas colmado y no sale y tu estabas colmado, tu dijiste que iba para allá para colmado tu dijiste que iba para allá para colmado tu fuiste ayer Roberto y el sábado pregúntase, pregúntase él no estaba allá paloma tu paloma no con saliva me llamó también anoche ay ay anoche la llamó sin camisa y pantalón con pantalón ese con pantalón y tu con que recortar ajá ay señores se descubrió se descubrió y que tu ven señas y tu no tienes nada yo no entiendo yo no entiendo yo no entiendo yo no entiendo que me ha visto ah tu acotas tu chueco ay padre ahí que se sabe ay yo también no hombre no hombre ajá una vela derretida no la vela la tienes tu esa es que tu puedes tener la vela eres tu si le me das el pelo pelado una vela derretida no eres tu que tienes la vela paloma y tu pariguayo tu sabe de eso pariguayo paloma tu sabe de eso que sabe de eso que sabe de eso hay gente que se siente una tisita y lo hace ay esto es mas bueno señores oigan escuchen atención sombra lo que te espera no es bueno sombra lo que te espera no es bueno ya estoy ahí pum 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 ay señores las pupímetras dale un poco dale el vino entero vas a hacer una copa en cero que? esto es masísimo diario que corazón que tu tienes esto es masísimo apruebe para que se caliente ve 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 se están despeñando todo todo menudo para que se caliente y todo lo que se llama el polon bueno ay si ay si no va a ver ay yo tome un bato ya no voy a poner aquí ah el bante de ella yo sé no a mi no 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 yo esta mañana me lo voy a hacer no no hay pavo es tu papi ya ese no es mi clase tu sabes que ah conmigo lo que recopó no se que es el que es el ruby ese es menos ese es peor ese es peor ese no me interesa tu ella lo sabe te cuayaste a ella le gusta a los indios ahí esta tampoco no ese no es mi clase señores la pegalina pegalina de abierto vamos a ponerle a pegalina me fui para la playa me fui para la piscina me fui para la piscina a la playa tu me fuiste porque tu me llevaste el día palomazo la ultima vez la ultima vez la ultima vez yo fui con a mi y fui con a mi y fui con a mi palomazo la ultima vez la ultima vez la ultima vez la ultima vez tu tu te cuento tu de no con quien yo andaba con disson con disson el caro estaba ahi con disson la ultima vez de disson me ensenia los videos para que se les salgan los ojos a tu que te vas a salir a pegar a ver si tu andabas en el moto lo dejé en la casa de y cuando yo me fui cuando yo me fui para la yo no dejé el carro tuve que tuve una palomaza no, palomazalesto palomazalesto cuando quedan escondidos, tu dejé el carro claro, es que yo no tengo que decirles a las viejas a las viejas no todo se sabe por los videos la pegalina la pegalina y la abeto todo se sabe por los videos la abeto sabe por los videos ellos me lo dicen de una vez para el cuadro para los machos ellos no van a comer no, no van a comer yo soy loco yo no es loco no, tú te pasas a los machos ve a ver si yo he dicho que yo andaba para la piscina y para la playa yo no lo he dicho esto no lo sabía esto no lo sabía yo he dicho yo he dicho la última vez no, la última no, no fue justo en Guadalajara esto me tiene sin cuidado no fue para la playa es para la piscina enséñale, enséñale no hay que enseñarme nada porque yo no te creo tú has ido pero no era la que yo fui no, tú para los machos para los vallos no le enseñas nada que se mortifica no, a mí no es así que te va a piscina eres tú que te te metes en el costillo para que esto te digo yo a ti para los machos como dice Carmen Aguas Vivas para eso es un muro de tu tú no le enseñas nada que se mortifica a ti se mortifica la viejita a mí no a mí no pero es una paloma no, la paloma eres tú enséñale agua enséñale agua a la Paulina para los machos ¿por qué te quedaste? no, no, te quedaste yo me quedaste tú ibas ibas no se le sale un sueño enséñale esa de la agua pero que ya dice que es mentira enséñale esa a ver si no era así si nosotros no damos para ello enséñales era tú que andaba eso no era la playa no porque parece que ese es el patio de tu casa no, el patio de tu casa no, el patio de tu casa paloma y tú para el guayo y ahí fue que ya tú sabes la que digna el que digna era tú yo me toque digna porque yo había ido también para el guayo en tu mente en tu mente en tu mente para el talento de tu paloma y tú para el guayo y quieres ver lo que pasa aló no la mortifique no la mortifique no la mortifique ay, ese de la chiam entiendes quien, quien es eso un pa puto que es lo que pasa a ver enseña, enseña que explote enseña a ti que te va a aportar enseña, enseña se le enseña a que explote a ti que te va a aportar mira eh eh ay, esta antítima ay, ya ni es loca 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 está nerviosa está nerviosa ay, ya trago en seco ay, ya la man y aquí trago en seco ella enseña enseña la película quiere que te haga para mí para que se explote bueno bueno pop y te voy a hacer el café y toda la pega lina para el igual que para los más la que va Yo no estoy casada, porque yo supe andar contigo, y ahí digo, supe una vez, no, supe una vez, no, siempre para el cuarto, para los machos. Porque está muy fuerte la vez. No voy a hacer, espérate. Ay, no voy a estar loca. Ay, santísimo, yo. Ay, así, yo. Así te me aguantó. Señores. Yo no, yo no me lavaré a mí, porque yo sabía, el día, un día, que yo sabía, que a mí no gozaba, como que yo sabía que a mí, tú lo dijiste una vez. Así que tú, es que no puedes, a mí. Ay, yo te maté la punta de gallo, tú sabes que es un macho que yo. Ah, ¿quién? Eso no me tiene, eso me tiene a mí. Pero ve, quiere, preparar una palomita. Yo no como palomita, este es el muchacho, yo no como beso. Oye. Un cafecito, porque se sienta en esa película de terror. Esa es, ¿no? La paloma de la tarde. Paloma eres tú, paloma eres tú, porque yo sí tuve gozar contigo en todos los niños. Oye, que tú puedes gozar, eh. Ay, que tú me llevabas en todos los niños a pasear. Pero, ¿qué eres tú a pasear, eh? A pasear con ellos los buenos. A que no puedes, no, es que no puedes tener baño. Pero tú sabes que aquí es palomita, paligüero. Es que no me puedes traer bañeres tú conmigo. Palomita, paligüero. Paloma, ¿eh? Ay, Ani, ¿cómo es el maño? Oye, como un perro ahí, ¿verdad? Ay, Ani, ¿cómo tú no puedes ver eso por aquí? Que yo voy más sola, porque me da baña de noche. ¿Qué te da? Ya, Ani, tú. Esa es la amiga que yo voy a ver. ¿Por qué lo que te da? No, no, yo acá entrenando esta baña. Señora, Nancy no puede ver películas porno. ¿Y esto lo ves? Nancy no puede ver películas por eso es tuyo. No, eso es tuyo. ¿Qué? Tú como un baraco ahí a canos. Eso es tú mismo. Pues, dame, dame. Mira. Para que tú para el cuarto. Míretelo, míretelo. ¿Ves? Ey, popi. Va a aparecer. Bueno, cuando me pongo este vestido, no te pongo bravo. Mira como tú vengas. No, que yo te conozco a ti. Si te le pones, ¿qué haces? No, yo te pongo bravo. La fundillo seco esta. Yo viví hasta acá. Vendíme en mi cara, ven. ¿Cuándo ha hecho? Palomaza. Palomaza. Ay, tú, no ves tú de loco. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Está malquiazo. Es que tú dañas cualquiera, vieja. Ay. Tú dañas cualquiera. Ay. No me dañan ni yo misma me dañan. No. ¿Qué tú quisiste decir con eso? Que no, así que me dañan. Que yo así también. Mentira. Ay, ¡acábame, no, es mentira! Lo peito te cabe. Se la cabe. Se la cabe. Se la cabe. Se la cabe. Que está hablando mentira. Cuando... La sombra no sabe lo que le espera a él. huyendo una palomita cuando te dan para pelado también tenemos y yo no cojo eso ay dios yo también me encuentro las mujeres que van a hacer la discoteca se confiden y se abren así que tú que yo saben lo que quieres hay ropa que es así yo saben para que tú sabes lo que van a hacer no puede llevar para la discoteca pero ya está en un baño este video no es apto para niños atención y no me van a hacer prender todo eso porque le dicen putin me trae le dicen putin me trae no pues yo pongo esta ropa pero adelante a mi no me quita así pero adelante mami aquí están todo listo que es lo que le quita ¿qué es? no es mamá ¿qué es lo que le quitamos? ya no sí, perfecto popi a qué hora es el momento ideal para eso depende de la hora, ya no? ¿cómo? a esta hora no o no? con qué hora depende con este calor, popi lo que le Access le damos a morir y le damos a ver y le damos a morir 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 pero ya no le damos a morir y el pan que es el pan ahí está y le damos a morir aparte se lo metaba porque todo lo pone todo difícil no no que nadie la toma y el que acababa el contigo y que lo está mirando tanto a mí que tú eres pata damos de pata porque a mí me gustaron tanto la madre tu palomas a paloma de tu tu es el pato en otro poco que ya saben que no tu lo viste a diar ni mani que se engana la foto que pasó no